Otro, 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 porque... Dale, aire. Y qué mejor que acompañar un día nublado y gris con un ritmo tan sensual como la bachata. Así que nos vinimos a una clase de ritmos caribeños específicamente de bachata para conocer sobre este ritmo y también para mostrarlo y para que el que se quiera se puede sumar. ¿No es cierto? Bueno, ahora vamos a interrumpirlo. Diego, muy buen día, muy buen día, chicos, que van a seguir bailando. Bueno, contanos, ¿de qué se trata la bachata? Estamos bailando bachata ahora que es un ritmo que viene de República Dominicana. Es una fusión de salsa y de bolero y está muy de moda. De hecho, todos los artistas ahora están haciendo algunas versiones en bachata. Esa, vos sos profe de distintos ritmos. Sí, acá en Dame Salsa damos merengue, bachata, salsa y cha-cha-cha. Lo que se elige precisamente hoy en día es la bachata. Bachata y salsa también, porque la salsa es como una prima hermana de la cumbia y el cuarteto y el merengue también tienen una relación parecida. Así que el que aprende los básicos de salsa puede bailar cumbia, el que aprende merengue aprende cuarteto. Chicos, los escucha Diego. No lo escucho, no tengo retorno. Ah, bien, bueno, a ver. ¿No escuchás? Bien, perfecto. Entonces, chicos, si quieren comentarme la pregunta y se la extiendo y paso a Diego. ¿Hola, hola? Sí, escúchame. A ver, el tema mío siempre con el baile, que yo soy realmente muy patadura. ¿Es para cualquiera o hay que ir con una preparación? ¿Cualquiera puede ir a bailar bachata? Sí, sí, sí. Cualquiera puede aprender cualquier baile. Y tampoco hay edad. Y eso es lo lindo. Es el desafío de empezar con algo nuevo. Acá somos especialistas en enseñar desde cero. Y a la edad que quieran pueden empezar. Diego, te consulto, ¿cuál es la diferencia? Para los que no conocemos demasiado de baile, digo, ¿qué sé yo? Yo bailo con mi cuarteto en algún casamiento, no es lo mío. ¿Qué diferencia hay entre la salsa, la bachata? ¿Cuáles son los tecnicismos para diferenciar, por ejemplo, estos dos ritmos? O sea, me haces acordar cuando yo comencé, en esa época la bachata no estaba muy de moda, se bailaba salsa y merengue, ¿no? Y yo iba a bailar y tomaba de la mano a mi compañera y le preguntaba a mi amigo, ¿esto es el que se baila así o el que se baila asá? Es difícil. Para decirlo de algún modo, la salsa, la bachata por lo general es más lenta, como lo que estamos escuchando ahora. Los pasos sí son distintos, el merengue o el cuarteto, por decirlo de algún modo, es cuadrado y podríamos marcharlo, los pies funcionan siempre alternándose. La salsa tiene una pausita en el medio de los básicos, es muy técnico esto, y la bachata se cierra con un toquecito, con un tap, digamos. Pero ahora si quieren les mostramos un poquito. Eso estaría bueno, claro, que nos puedan mostrar. Bueno, si les parece, claro, que nos puedan mostrar, y si les parece, bueno, tener el testimonio también de algún alumno, preguntarle por qué viene temprano, miren que hoy, bueno, bastante temprano para arrancar un ritmo caribeño, ¿hace cuánto, qué tal, buen día, hace cuánto que venís a hacer bachata? Y hace ocho meses, más o menos. Bueno, en ocho meses, ¿cuánto se puede aprender? ¿Podés sacar a bailar a alguien? Yo creo que sí, pero depende mucho de la práctica, que practiques en tu casa, que escuches bachata, aprendas a escuchar el ritmo y las ganas que tengas de aprender. Bueno, con Diego nos comentaba distintos ritmos, ¿por qué elegiste este específicamente? Sí, porque me gusta la sensualidad de los movimientos, la música. Es más tranquila. Sí, la salsa por ahí es más rápido, es otro estilo. Si bien tienen movimientos similares, la bachata es otra cosa. Me decías que hace ocho meses que venís, ¿en cuánto dijiste, bueno, yo ya me siento segura para salir a bailar? No, a mí me cuesta, me cuesta. Me costó, pero no sé, creo que a los tres meses fui a un social y me animé. ¿Qué es lo que más cuesta? A ver, ¿cuál es el desafío? Y el movimiento sensual de la cadera, por lo menos para mí. Tiene mucho de cadera, ¿no es cierto, Diego? A ver si... La bachata, sí, la bachata es pura cadera. Obviamente que cuando uno empieza yo no le pido esas cosas, pero cuando... Si vas a bailar a la República Dominicana, donde nace este ritmo, todas las mulatas están con la cadera para todos lados. Tiene vida propia la cadera. Diego... Sí. Sí, a ver, te vamos a pedir... Te quiero decir esto. Sí, escúchame, vale. Te quiero decir esto. Muchas veces me llaman preguntándome por clases y me preguntan qué tengo que llevar, qué necesito. Yo entiendo que lo dicen por el vestuario, por el calzado, y yo lo que respondo siempre es buena onda y paciencia. Y la paciencia no es del profe, la paciencia es hacia uno mismo, porque algunos arrancan y enseguida sacan los básicos y enganchan el ritmo enseguida, y otros capaz que les lleva... A mí me llevó un año empezar a bailar. Entonces, pero lo importante es empezar y hacerlo, porque lo van a hacer. Lo que te iba a proponer, Diego, es vayamos haciendo los pasitos y vos me decís, mirá, esto es bachata, esto es salsa, y más o menos vamos aprendiendo. De paso, la gente que está del otro lado también ve cuál es la diferencia, porque a nosotros, los que no entendemos mucho, nos parece todo lo mismo. ¿Crees? Dale, dale. Buenísimo, buenísimo. Ahora lo hacemos. Bueno, vamos, Diego, vamos. A ver, vamos. Te seguimos a vos. Lore acompañando ahí con el micrófono. ¿Está con la música? ¿Esto? Sí, empezamos con bachata. Esto es bachata. A ver, ¿cómo serían los pasitos? En bachata, Lore, enfocanos a los dos, porque Lore va a bailar. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Lore! Muy bien, en su casa todos haciendo bachata, vamos. Sí. Abro junto, abro junto y vuelvo. Abro junto, abro junto, abro junto, abro junto. Una chica, a esto le pondría, un, dos, tres, tap, un, dos, tres, tap, un, dos, tres. A ver, ese es el famoso, mucha cadena, mucha cadena. ¿Qué decías? El cambio de la bachata. El camaro de la cadena también está aglatado. El camaro de la posta bailando. Sí, 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 recién lo vieron, ¿eh? Sí, sí. ¿Pasamos a la salsa, puede ser? En la salsa vamos a tener, vamos a pisar esto mismo, pero tres veces. Uno, dos, tres. Ajá. Uno, dos, tres. Se cuenta hasta tres en la salsa. Sí, el cuatro es más rápido, entonces lo espero, es una pausita. La bachata sí había un cuatro, acá no. Claro. Tres. Entonces es izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Bien. Después esto mismo lo vamos a manejar o hacia adelante y atrás, o como en la cumbia, atrás, atrás, atrás. Bien. Lorena, ¿eh? ¿Qué hace la cadera en la salsa? Eso, ahora con Lore vamos a bailar una cumbia. No. Va, vos. Bien, 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 me gusta. Estamos acá siguiéndote los pasos. Sos buen profe, ¿eh? Porque hasta los más pataduras están arrancando. Vale, bien. Está muy bien. Muy bien, muy bien. Bien. Y ahora vamos con el merengue, chicos. Hicimos machata, hicimos salsa y vamos con merengue. El merengue es el más fácil de todos. Piso todo en el lugar. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Es una marcha. Este es el más fácil. Este es el más fácil, sí. Como si alguien tiene que venir para salir confiado, para no sentirse frustrado, con unos pasos de merengue puede hacer. Igual. Yo, cuando empieza gente que siento que es así, que tiene más el no en la cabeza que en el cuerpo, hacemos algunos pasitos de merengue para que se dé cuenta que sí puede. Es interesante esto que decís, porque uno a veces viene negado. Dice, yo soy patadura, no me puedo mover, no sé coordinar, pero lo podemos hacer. Es como una marcha, ¿no es cierto, el merengue? El eslogan de mi escuela es de madera son los árboles. De madera son los árboles. Diego, te voy a decir algo. Está muy bien la iniciativa, porque a veces la gente se pone en pareja y uno sabe bailar y el otro no. Y es un bajón. Entonces está muy bien que el que no sabe bailar vaya y aprenda, aunque sea mover la cadera y un par de pasitos. Sí, sí, aparte que la música es curativa. Ya, escuchar música, ir a un recital, ni te digo poder interpretarla, poder bailar, escucharla. Porque siempre digo esto, nunca vi un bebé que le pongan música y no se mueva. Es verdad. Para gimnato. Entonces lo que vayamos viviendo nos va trabando la cabeza, ¿no? Pero volver a recuperar esa alegría, esas ganas, esa energía, es eterna y es un camino sin retorno. Bueno, para cerrar, yo creo que Diego tendría que bailar con Lore. Sí, claro. Cerremos el móvil con ustedes dos bailando, ¿les parece? Y vos le vas marcando los pasos. Qué desafío, qué desafío. Vamos, vamos, Lore. Te tenemos fe. Te bancamos. El hombre que me pregunta quién lleva. Bueno, pero que venga el resto de los alumnos también, ¿no es cierto? También a bailar. Ahí está, el grupo. Dejemos el mic. Nosotros relatamos, vos dejás el mic. Me van a sacar a bailar un profe de ritmo. Bien, vamos. ¡Apa! ¡Vamos, Lore! Bien, vamos. Enfoquemos los pies a ver cómo los mueven. Apriremos el plano. Eso, bien. Bien, Lore. Eso, bien. Mirá, vueltita y todo. Bueno, con esto nos retiramos. Gracias, Lore. Bien, Lore y Diego poniéndole ritmo a la mañana. Buen lunes. Y gracias por la buena onda. Bueno, buen lunes para todos. Saludos. Gracias. Continuamos, por supuesto. Chao, chao. Chao, chao. Continuamos, por supuesto. Chao, chao. Chao, chao.